Ushuaia, la ciudad más deprimente de toda Argentina, hablemos de eso Estuve hablando con muchos fueguinos y varios me dijeron eso, de que es una ciudad triste, una ciudad deprimente Que la verdad que está bueno vivir acá, pero hay otras veces que no, que te querés ir Yo siempre digo que depende de cómo uno ve el vaso, ¿no? Si medio lleno o medio vacío Vivir en una ciudad así, que ya se darán cuenta que es bastante fría, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas No podría decir si es una ciudad deprimente porque no vivo acá, vine de turista, vine a grabar Por cierto, para los seguidores fieles del canal, qué contraste, ¿no? De Puerto Vallarta en las playas de México Sin escala a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo Vean un poco el panorama, como que es un poquito bastante distinto a Puerto Vallarta en México, ¿no? No es mi primera vez en la ciudad, ya es la segunda visita que hago Vine hace dos añitos, vine a conocer, la verdad que Ushuaia era un sueño para mí Lo pude cumplir y bueno, como me gustó tanto la ciudad, vine de nuevo Y ojalá pueda venir una tercera vez, no me fui todavía, pero ya quiero volver Ok, este video voy a tratar de eso, de las ventajas y desventajas de vivir acá en Ushuaia Ustedes desde su parte, desde donde estén, me van a decir si vivirían acá o no Y también van a decir si es una ciudad deprimente o no, si me están viendo desde Ushuaia O si alguien vivió mucho tiempo en la ciudad Me dirijo hacia el canal Beagle para presentarle un poco más la ciudad a aquellas personas que no conozcan Acá la gente es muy respetuosa con el tema del tráfico, ven Los que van en subida tienen como la prioridad y todos los demás esperan Muy bien, ¿eh? Muy bien Ushuaia Y otra cosa, si vienen a Ushuaia, prepárense que algunas calles son bastante empinadas El problema no es cuando bajás, porque como siempre digo, bajás rodando El tema es a la subida, cuando tenés que pegar la vuelta Tengo acá el departamento a dos cuadras atrás Todos los días me toca subir, pero bueno, con gusto, ¿no? Que viento que hay Si algo caracteriza al sur argentino es el viento Hay un vientazo Bueno, retomando un poquito el tema Ushuaia, ciudad deprimente o no Luego de hablar con varias gente local Hablando acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia Con gente que vive acá Estuve preguntando y la verdad que llegamos a una conclusión de que para nada es una ciudad deprimente Seamos sinceros, si uno nace acá, si una persona nace en Tierra del Fuego O en la Patagonia Argentina, ya se acostumbra al frío, se acostumbra al viento Se acostumbra a vivir así, de esta manera En cambio, si alguien quiere venir para acá a vivir No sé, por ejemplo, viene del centro del país Viene del norte, viene de Buenos Aires Uno tiene que saber a lo que se enfrenta Uno sabe que acá hace frío, no se puede quejar Por otro lado, amigos, miren lo que es la ciudad La tenemos con sol, ¿eh? Qué bien No importa con qué clima, Ushuaia me encanta Pero bueno, ¿qué hace deprimente a Ushuaia? Si a fin de cuentas la gente local me dice que se vive a gusto, que se vive bien La verdad que no pasa nada Pero bueno, ¿qué es lo que hace deprimente a Ushuaia? No entiendo Charlo con algunos fueguinos, me dicen que es ciudad deprimente Vengo acá, lo charlo con gente que realmente vive acá Y me dice que no, no es deprimente para nada Así que hablemos de las ventajas y desventajas que es vivir en Ushuaia Primera ventaja de vivir en Ushuaia La seguridad que hay acá Que hay en toda la provincia, mejor dicho Ushuaia es una ciudad catalogada por lo segurísima que es Bueno, toda la provincia es catalogada como una ciudad segura Y es lo que muchas personas buscan en Argentina Vivir en una ciudad segura Bueno, en toda Latinoamérica Luego de haber recorrido un par de países Bueno, viendo esta plaza, ¿no? Me estoy dando cuenta que hay bastantes bancos ¿Quién será el valiente que se siente acá a tomar unos mates? Siguiendo con el tema de la seguridad, amigos Bueno, es una ciudad bastante segura Y bueno, acá, o sea, puede pasar en cualquier parte del mundo Puede pasar cualquier cosa O sea, vivas en Suiza, vivas en Tokio Vivas, no lo sé Está catalogada como una ciudad súper segura para vivir Acá puedes salir tranquilo por la noche con el celular en la mano Yo mismo estoy grabando, o sea, no pasa nada Segunda ventaja de vivir en la ciudad Es frío, pero no tan frío Si bien es evidente de que esta ciudad hace frío Lo están viendo conmigo en este video Y seguramente mucha gente que me está viendo Ya vino a la ciudad, ya vino a la Patagonia Se habrán dado cuenta que es una ciudad bastante fría Y eso puede ser un pro o puede ser una contra Depende como lo miras Para mí es un pro El frío me encanta Pero, ¿qué es lo bueno del frío? Si con el frío solamente se pasa eso Se pasa frío Lo bueno es que los establecimientos acá en Ushuaia Están tan bien calefaccionados Que cada vez que entras a un lugar Literalmente te cagás de calor Me vine para acá al centro Porque realmente el viento que hay es insoportable Ahora seguramente me están escuchando de lujo Y es que debo aclararlo A mí me gusta el frío Lo que no me gusta es el viento Lamentablemente en la Patagonia vas a encontrar las dos cosas Frío y viento Al menos en las épocas invernales Realmente, amigos Cómo cambia la situación de la ciudad Cuando es temporada alta Y cuando es temporada baja Estoy grabando esto en mayo Y miren la situación de la ciudad Esta es la avenida principal La avenida San Martín Como que está un poquito desolada, ¿no? Igual más para allá Hay más locales, más negocios Vamos a ver qué onda Sin más vida Retomando un poco el tema del frío No es que la gente de acá, por ejemplo No usa remeras, no usa shorts Si ustedes vienen en verano Y ven a alguien con poca ropa, por así decirlo Que anda, no sé, en un shortcito O con un saquito Te das cuenta que hay gente local No es que las personas por este lado del mundo No utilizan shorts No utilizan ojotas No utilizan remeras Si utilizan Y es que es eso, amigos Cada vez que entras a un lugar Sea restaurante Tienda de ropa O una casa O un hogar Te vas a cagar de calor Porque está tan bien equipado Los establecimientos Está bien calefaccionado todo Que frío Dentro de un lugar No vas a pasar Bueno, amigos Ya picó el bagre Ya hay un poquito de hambre Así que voy a comer algo Seguimos hablando de las ventajas Y tenemos bastante material Porque todavía hay que hablar De las desventajas De vivir en Ushuaia Vamos a ver qué hay para tragar Ok, amigos Es momento de almorzar Me pedí uno Gnocchi relleno Para combatir el frío Con unas albondiguitas Así que, bueno A comer Y lo que yo le menciono De que acá En estos lugares Hace mucho calor Estoy en remera Y no es porque esté pegando el sol O sea, literal Toda la gente acá Está en remera O sea, está totalmente tranquilo Así que, bueno, amigos Buen provecho Gnocchi rellenos 3.400 pesos Ahí te lo dejo En dólares Pancita llena Corazón contento Como siempre me gusta decir Podemos agregar Uno de los puntos también De ventaja de acá Se come bastante rico En Ushuaia Menos yo En todos los restaurantes Que visité Tuve bastante buena experiencia Lo que sí, bueno Los precios son un poco más elevados Respecto a otras provincias De Argentina Pero en cuanto a precios Vamos a hablar En otro video Voy a hacer un video exclusivo De qué tan caro Es venir a Ushuaia Vamos a hacer un poco más específico ¿Qué me alcanzaría Con 10.000 pesos En Ushuaia? Bueno, vamos a seguir Recorriendo un poco más La ciudad Y luego vamos a ir Al Parque Nacional Tierra del Fuego Que amigos, amigas No vinieron a Tierra del Fuego No vinieron a Ushuaia Si no vinieron al Parque Nacional Tierra del Fuego Iré pasando un poco más Por la City Mientras les comento Más ventajas de vivir en Ushuaia Amigos Y algo que me di cuenta De la ciudad también Que la primera vez que vine No me di cuenta Es que se utilizan mucho Las camionetas Acá mismo podemos ver Tres camionetas Pero bueno Por acá también Está lleno de camionetas Que bueno El clima El terreno Exige que tengas un buen auto Además de eso Creo que a partir del 15 de mayo Son obligatorias Las cubiertas de invierno Neumáticos de invierno No sé cómo es eso Creo que le tienen que poner Como una especie de cadenas Para que el vehículo No resbale O sea para que no patine Así que me parece Me parece bien Me parece lógico Aunque debe costar Su monedita ¿no? No sé si también Le ponen clavos Sinceramente no entiendo Mucho del tema Soy de Buenos Aires Perdón Así que es bastante complicado El tema de los vehículos acá Y otra cosa Que me di cuenta De los vehículos Acá tenemos un auto Cualquiera Es el nivel de deterioro O sea miren La suciedad que tienen O sea los autos Y no es solamente ese auto Sino que todos los autos Están como sucios Parece como que no se lavan Pero es que en realidad El clima Los deja así Ok amigos Este es el puerto De acá parten Los barcos turísticos Para lo que sería La navegación Por el canal Es algo muy recomendable Creo que si venís Ushuaia tenés que hacer La navegación Por el canal Vivo Y luego En cuanto a excursiones Después hablamos Les cuento más o menos Los precios Que se están manejando Que por cierto No son baratos Creo que son las excursiones Más caras De toda Argentina Y miren acá Es como que hay casitas De las diferentes empresas Así que yo les recomiendo Venir acá Y contratar directamente Acá Tercera Ventaja De la gente que vive en Ushuaia Buenos sueldos Buenos salarios A ver No es noticia Que en el sur de Argentina Que en el sur del país Se gane mucho mejor Que respecto al centro O respecto al norte No son lo mismo Los sueldos de tierra del fuego Que no sé Los sueldos de misiones Por así decirlo Y no quiero hablar De cuánto se gana O cuánto puede ganar Un empleado de comercio O un empleado En algún recinto astronómico No quiero hablar de números ¿Por qué? Porque la inflación Se lleva todo Así que lo que diga ahora No vale la pena Así que bueno Una de las ventajas De vivir acá Es buenos sueldos Buenos salarios Y bueno amigos El cartelito Ushuaia Fin del mundo Los pobladores de Ushuaia Les damos la bienvenida Este es el cartelito Hermoso Que se ve en todas las fotos Es muy pequeño A ver Debe medir 3 metros Y 2 metros de ancho Es como el cartel Que todos vienen Y se quieren sacar La fotito clásico Y miren amigos Detrás del cartel Hay un montón De pegatinas De un montón De viajeros De viajeras Otra perspectiva Del canal Tierra del fuego No a mi la naturaleza Sinceramente es algo Indispensable Para mi No se que haría Sin los espacios verdes Así que bueno Para mi Ese es el punto Más a favor Que tiene Ushuaia Hey Esto me sorprendió La primera vez que vine Y es que hay bolsas Para desechos caninos Tal y como dice esto Que bien eh Bueno ahora no hay bolsas Está lleno de puchos Para algo lo usan Pero bueno que bien Bolsas para la cacona De tu perro Y que lindo que es la ciudad Cuando sale el sol Miren O sea realmente aprecian Tómense un tiempito Para ver esta preciosura Esta belleza Que lindo que sos Ushuaia Bueno amigos Ya hablé de las ventajas De lo que sería Vivir en Ushuaia Las ventajas Que me transmitieron Los locales Porque yo no vivo acá O sea yo soy turista Segunda vez que vengo Es momento de hablar De las desventajas Pero ya caminamos Bastante la ciudad No es hora de conocer Un poco más Vayamos al parque nacional Tierra del Fuego Y comentemos algunas desventajas Que me dijeron Sobrevivir en Ushuaia Buenos días Amigos y amigas Como están Otro día más en Ushuaia Otro día más en Tierra del Fuego Miren el panorama Fa Que cerros eh De este lado tenemos Fluyendo el río Pipo El famoso río Pipo Que si no tengo mal entendido Este río Se llama Pipo Por Pipo Gorosito No mentira Porque hubo un prisionero Que creo que se escapó De la cárcel del fin del mundo O sea del presidio De acá Y bueno lo encontraron Ya sin vida En este río A él le decían Pipo Entonces bueno Por eso se llama Río Pipo Eso pasó Hace un par de décadas atrás Hace un par de años Realmente amigos Aprecien Lo que es esto No es el parque nacional Todavía como les dije Que íbamos a ir Para ahí me dirijo Serán no sé Dos kilómetros más Por cierto Me alquilé un vehículo Me alquilé un auto Porque hacerlo en tour Iba a salir un poco costoso Y la excursión salía lo mismo Que si alquilaba un auto Así que pipón pipón Bueno vamos a la entrada A ver cuánto sale El ticket Digamos hablando De las desventajas De vivir en Ushuaia Una cosa que me dijeron bastante Y es algo un poco contradictorio Y es el frío Una de las desventajas Es el frío Pero como si era una ventaja Ahora es una desventaja Pues bueno Hay gente que Realmente no le gusta el frío Seguramente todos conocemos A alguien que odia el frío Que no soporta el frío Y bueno recopilé información De gente en Ushuaia Que no le gusta el frío Me parece un poco contradictorio Pero bueno En invierno Las temperaturas Pueden llegar a menos 10 grados Me dijeron Es bastante frío Yo que soy de Buenos Aires Como mucho Cero grados Menos un grado Pero acá llegan A menos 10 grados En promedio En unos menos 5 Y las máximas Durante los meses de invierno No sé 5, 6 grados Como mucho Inclusive creo que menos Así que bueno Una de las desventajas O ventaja Depende quién lo vea El frío Bueno Nicolás ¿Dónde estás? Estoy en Ensenada Saratiegui Wow ¿Esto qué tiene de especial? Primero Todo lo que vemos allá enfrente Es Chile Esto sería el canal Beagle Pero lo que hace especial A este lugar del parque nacional Es que está el correo Del fin del mundo El famoso correo Del fin del mundo Es un correo que sí Que sigue en funcionamiento Desde acá podés enviar postales Y bueno Llegarán un par de días Depende de dónde lo envíes Mucha gente que lo envía A sus países Tarda un poquito más Pero si lo envías Dentro del país Creo que tarda unas dos semanas A 20 días más o menos Y bueno Vamos a ver Qué se trae el correo argentino Que me parece que está cerrado ¿Saben por qué? Porque su servidor Está grabando esto Un domingo Día en el cual El correo está cerrado Pero bueno Lo que vale la intención Ya está Vengan de lunes a viernes Si lo quieren ver abierto Está muy bonito por dentro Miren amigos Está lleno de stickers De todos los viajeros Muchísimos stickers Y si prestás atención Más que nada Son viajeros de Brasil Muchos brasileros Visitando Ushuaia La Patagonia en general Todo el país Lo que podés hacer acá Es lo siguiente Lamentablemente no puedo entrar Pero podés sellar tu pasaporte No sé si tiene algún costo No lo sé Pero bueno Está bueno tener el sello ahí Y lo que podés hacer también Es enviar postales Por cierto ¿Cuánto está el ingreso Al parque nacional Para residentes argentinos 1500 pesitos Si venís dos días Está 2250 Pero para extranjeros Está un poquito más al lado Arriba de los 8000 pesos Creo Y vieron que Les mencionaba hace un rato El temita del viento Hay un vientazo Para que vean que no les miento Miren como Peina literalmente A los árboles O sea Esto es un árbol Miren como está peinado para allá Acá tenemos otro ejemplo O sea Miren como tumba Básicamente la planta Los árboles Se lleva todo Es como que crecen así Es como que dicen Otro día más para sufrir Un poco de viento Miren lo que es este lugar Chicos Va para mojar los pies Ahí ¿Qué dicen? Caribeña el agua ¿No? No creo que sea muy buena idea Mojar los pies acá Y si lo hacen Tréganse un repuesto de medias Por otro lado Te das cuenta que sube la marea Porque bueno Está lleno de algas Miren la cantidad de algas Que hay Wow Que rara la alga Y si uno presta atención Por donde va pisando Se puede encontrar con estas cosas Miren amigos Una estrella de mar Bueno Estaba un poquito Como que pasó mejor vida ¿No? Patricio Estrella Visitando Ushuaia Que bien Bien Como te das cuenta Que es temporada baja ¿No? Grabado esto en mayo No hay mucha gente Esto en enero Febrero Debe reventar Debe estar lleno de gente La primera vez que vine Fue en marzo Marzo Ni siquiera enero Y febrero Y estaba lleno de gente Por Dios Que hermoso Que belleza Lago Roca Miren lo que es esto amigos La tranquilidad que maneja este lago Lago Roca O lago Azigami Otra de las desventajas De vivir en Ushuaia La luz del día Igual con el temita De la luz del día Hay que dividirlo En dos épocas La época invernal Y la época de verano Por así decirlo Hablemos de la época invernal Ahí está la verdadera desventaja Me dijeron La luz solar Dura muy poco Demasiado poco Por ejemplo Me comentaban Que en los meses de julio Y agosto Llega a amanecer A las nueve y media De la mañana O sea A las nueve y media De la mañana Recién tenés sol Recién tenés luz solar Bueno A las nueve Nueve y media Me dijeron Puedo ir variando Ok listo Amanece bastante tarde ¿Cuál es la desventaja? La desventaja Es que oscurece Bastante temprano ahora Llegando así a las cinco Cinco y media de la tarde Donde prácticamente El sol ya no está Sino que se recubre Todo por la noche Sucede en los días más fríos En los días de verano En los hermosos días de verano Pasa completamente al revés Amanece aproximadamente A las cinco de la mañana Y oscurece Después de las días De la noche Es como que no hay Un punto medio Amanece muy temprano O amanece tarde Oscurece muy temprano O oscurece muy tarde ¿Ventaja o desventaja? Para mí personalmente Es una desventaja En invierno ¿no? Por ejemplo Si yo tengo que ir a trabajar Entro, no lo sé A las ocho de la mañana Al trabajo Para mí personalmente Es una desventaja Más en invierno Verano sí Olvídate Me cago de risa Pero por ejemplo Tengo que ir a trabajar Entro a las ocho de la mañana Entro de noche directamente Y después salgo Cinco y media Seis de la tarde O quizás más Salgo de noche No veo la luz solar En todo el día Y miren lo que son Estos lugares con luz solar Me van a decir Que no es hermoso No sé cómo lo verán Ustedes amigos míos Si ventaja o desventaja Para mí Un poco de desventaja tiene Por otro lado Hablando un poco más De este lago Es un lago binacional Se divide en dos países En Argentina Y Canadá Y Chile ¿no? Ahora estamos al lado de Chile No creo que sea dividido Entre Argentina y Eslovaquia ¿no? Bueno en lo posible Si pueden venir En temporada baja Muchísimo mejor Miren lo que son Los colores del otoño Amarillo Naranja Esto es espectacular Y miren No hay gente No hay nadie Por cierto Miren lo que es este senderito Qué lindo Qué bonito Aire fresco papá Hay que respirar aire fresco O sea que bueno Próximamente Vamos a grabar Un par de videos En una ciudad Que no se caracteriza Por tener el aire más puro Del mundo Hay que seguir recorriendo El parque nacional Vamos para Bahía La Patalla Que es el final De la ruta 3 Bueno amigos Cayó la tarde Acá en Bahía La Patalla Estoy en el final De la ruta número 3 Acá tenemos el cartel El parque nacional Tierra del Fuego Bahía La Patalla República Argentina Aquí finaliza La ruta nacional Número 3 Y por qué dije Que hay una desventaja Y media más Porque bueno Alguna que otra persona Me dijo Que las frutas Y las verduras Son por lo general De mala calidad Estuve viendo Varias fruterías Varias verdurerías En mercados Y la verdad Que no las veía De mala calidad O sea Estaba viendo Hermosas mandalinas Naranjas O sea Todas frutas En general Se veía bastante bien Pero bueno Será que en épocas De más frío La verdad Que debe ser bastante complicado El tema de consumo De frutas Y verduras Así que bueno Desventaja Y el otro día Estuve leyendo Una nota Que decía De que Tierra del Fuego Es una de las provincias Con más tasa De gente De personas Que se han quitado La vida Me pareció Algo muy curioso Por de más triste Está De más decir eso Y el otro día Transitando Por la ruta 3 Justamente Me crucé con un puente El cual tenía Como una barrera Para que las personas No salten Ahí les dejo Un poco más Así es amigos Estoy acá Frente al puente Es bastante extenso El puente Yo pensé Que era un puente Más pequeño No Tiene en el cartel Emergencias 103 No tires tu vida Jesús Te amo Juan 316 Bueno Como podrán notar Tiene un vallado De seguridad Como para que las personas Bueno Obviamente No salten Desde acá arriba Este puente Une Lo que sería Parte de la isla Porque acá fluye El arroyo grande No creo que se note Porque bueno La GoPro Tampoco es De las mejores Pero bueno Tiene una caída Bastante alta Serán unos 40 metros Y abajo Bueno solamente Hay piedras Piedras Y el río Nada más Creo que este vallado De seguridad Está hace aproximadamente Unos 5 años No es que estuvo Siempre acá Pero nada Es una cuestión Bastante triste Que tengan que colocar Al menos ese cartel No es la primera vez Que veo Uno de estos puentes Lo vi en otras partes Del mundo Pero me choca un poco Porque es el primer puente Que veo acá en Argentina Y lo último Que hubiera pensado Es verlo acá En Ushuaia En Tierra del Fuego Así que bueno amigos Una realidad Un poco triste Volvemos al parque Sinceramente Es la primera vez Que veo uno de esos puentes Acá en Argentina Lo vi en otros lugares En otros países A los cuales viajé Y sinceramente Es un poco chocante Verlo acá En mi país Bueno en realidad No tanto el puente Sino ese tipo de carteles Bueno amigos Yo no soy quien para juzgar Quien para decidir Si Ushuaia es la ciudad Más deprimente De Argentina Ahí estuve recopilando Datos entre Ventajas y desventajas De vivir acá Honestamente Opinión muy personal Podría vivir acá Me encanta el frío Lo que no me gusta Es el viento Pero bueno amigos La última palabra La van a tener ustedes Los espectadores Y si me están viendo Desde Ushuaia O Tierra del Fuego Estaría buenísimo Que comenten No hay más camino No hay más sendero De que puede seguir Puede seguir Pero no hay otro sendero En lo personal Pienso que hay Muchas más ventajas De vivir en Ushuaia Que desventajas Pero bueno No todas las personas Tienen la misma mirada Que yo Y que nada amigos Para mi es Una ciudad Una provincia hermosa Voy a seguir recorriéndola Estén atentos Que si vienen más videos De Ushuaia Fíjense un me gusta No por mí Sino por Ushuaia Por Tierra del Fuego Sigan sintonizando Este canal amigos Que si vienen Muchísimas más aventuras En Ushuaia En Argentina Y en todo el mundo Chau Me confundí amigos Si se podía ir Un poquitito más Ahora sí No hay más Nos vemos en el siguiente video Chau Chau